Cuando una persona tiene un ritmo cardíaco menor, a los 60 latidos por minuto se dice que tiene el corazón lento. ¿En cuáles casos esto se considera normal y cuándo se podría asociar con un padecimiento que tenga mayor cuidado? El cardiólogo Luis Fernando Valerio está con nosotros para explicarnos los riesgos de tener esta condición, así que yo le recuerdo que si quiere consultarle al doctor puede hacerlo por escrito por el Facebook o a través de un videito corto al WhatsApp 6087-7777, pone el teléfono en posición horizontal, se graba usted mismo, ojalá nos diga cuál es su nombre, de dónde nos está viendo y cuál es su pregunta para el doctor. Aquí estamos. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de volver a la casa de buen día. Esta es su casa, doctor. ¿Cuál es el nombre médico de esto del corazón lento? La mayoría de nosotros, los seres humanos, tenemos pulsaciones en reposo, entre 60 y 100 por minuto. La gran mayoría de nosotros estamos en un promedio de 72, 84. Cuando el pulso baja a menos de 60, le llamamos bradicardia. Bradicardia. Bradicardia es el término médico para que el pulso, cuando el pulso baja, por menos de 60. Ok. ¿Y esto tiene alguna consecuencia? Que yo descubra que tengo una pulsación por debajo de 60. Puede que sea completamente normal, pero también puede ser parte de alguna enfermedad cardíaca. Ok. Si el pulso baja demasiado, la cantidad de sangre que se moviliza va a ser menor y la oxigenación al cuerpo también. Y eso puede provocar en personas mayores, sobre todo, algunos síntomas que les puede afectar su vida cotidiana. Ok. Vamos a ocuparnos de esa parte ahorita más adelante. Pero antes quiero preguntarle, doctor, ¿en quiénes es normal entonces tener el corazón, el ritmo cardíaco bajo? Sí. Viera que es bastante frecuente que nos llegue la consulta porque el paciente se encontró el pulso bajo o porque nos mandaron algún otro colega porque encontraron el pulso bajo. A gente joven que hace ejercicio. Es curioso. Estas personas sí tienen el pulso bajo, pero es normal. No tienen ninguna molestia. Gente joven, realmente delgados también, gente delgada, tiene el pulso bajo y no tiene ninguna sintomatología. Esto es porque el entrenamiento del músculo del cuerpo, el músculo de las piernas, los brazos y el músculo cardíaco, el entrenamiento va haciendo que el corazón aprenda a trabajar con menos esfuerzo, a bombear más sangre con menos esfuerzo y entonces el pulso se enlentece. Y eso es algo normal. Más bien es bueno y sería un signo para nosotros de que el paciente tiene entrenamiento, tiene mejor condicionamiento cardiovascular. Entonces ahí no es malo. Es bueno. Durante el sueño, ahora que se tienen relojes inteligentes y tienen control, a veces los pacientes se preocupan y nos consultan porque en la madrugada encuentran que el pulso les puede bajar a 40 o menos. Eso es normal durante el sueño. Porque también durante el sueño estamos en el mínimo esfuerzo. El metabolismo está al mínimo, al mínimo, al mínimo. Entonces el corazón no debe esforzarse más y descansa, vamos a decirlo así. ¿Estas personas pueden vivir el resto de su vida con un ritmo cardíaco bajo y no les pasa absolutamente nada? No les pasa absolutamente nada, no tienen ningún síntoma. Generalmente tienen el pulso lento, pero en reposo. Pero cuando salen a hacer ejercicio, el pulso se va acelerando. En la persona que tiene entrenamiento, el pulso no se acelera tan rápido como los que no tenemos entrenamiento. Si uno sale a correr con estos muchachos y corren maratones todos los domingos, probablemente ellos van, vamos a los 100 baras, yo caigo patas para arriba con la lengua afuera, el corazón se me quiere salir. Mientras que ellos siguen corriendo y el pulso va lento y despacio porque tienen entrenamiento cardiovascular. Doctor, ¿existen enfermedades que predispongan a una persona a sufrir bradicardia? Sí. Bueno, tal vez no es una enfermedad, pero la vejez. El ser mayor, la condición. El tejido cardíaco, el corazón se va envejeciendo también. Y los sistemas eléctricos que manejan la velocidad del corazón, que es el marcapazo natural que platica Dios nos puso a todos nosotros, si ese marcapazo se envejece, comienza a dar latidos más lentos. En personas que ya tienen enfermedades cardíacas, una persona que ya tuvo un infarto, puede llegar a dañar el corazón y poner el pulso lento. En personas que nacen con algunas malformaciones desde niños, pueden afectarlos. En los hipertensos, en algunos pacientes que tienen problemas del tiroides, el tiroides trabaja lento. El tiroides es el que maneja la velocidad del cuerpo. Pues si el tiroides está alterado hacia arriba, va a dar palpitaciones fuertes. Pero lo contrario, si el tiroides está trabajando muy lento, todo el metabolismo se enlentece, incluyendo el corazón. En pacientes que fuman, también puede predisponer a que tengan bradicardia, una inflamación del corazón, como sería una miocarditis. Ahora que hemos visto con el COVID, el corazón se inflamaba, puede darle bradicardia. En pacientes que tienen otros problemas inflamatorios, como el lupus o la fiebre romática, también les puede dar bradicardia. Ok, y esto del corazón lento, doctor, ¿es algo con lo que uno nace o se desarrolla con el paso de los años? Cuando es enfermedad, puede nacer uno con esto. Pero si es normal, son personas que con el ejercicio a través de la vida van entrenando el corazón y los van volviendo lentos. Hay personas, como les digo, gente que es joven, delgaditos, que tienen el corazón lento y hacen ejercicio. Eso es completamente normal y no deberían de preocuparse ni angustiarse. Pero si no es mayor y encuentra el pulso lento, sí debería de tener alguna preocupación. A veces los relojes inteligentes pueden tener alguna falla y dar falsos valores. Pero entonces es mejor que uno, si uno tiene la duda, si se encuentra que el pulso le está lento, están dando que es lento, o inclusive ahora con los oxímetros que la gente esté acostumbrado, puede haber alguna falla en la detección. Entonces lo más fácil es tomarse el pulso. Llevan sus dos dedos a través del dedo pulgar, lo dejan bajar hacia la muñeca y en ese punto van a encontrar la pulsación. En este punto pueden tomarse el pulso durante 30 segundos o el minuto completo. Si lo toman por 30 segundos, lo multiplican por 2. Si lo toman durante los 60 segundos, van a tener la frecuencia cardíaca, que son números latidos por minuto. Es tan fácil como eso. Es tan fácil como eso. Entonces siguen el dedo pulgar, hacia abajo, hacia la muñeca, y aquí, si lo están sintiendo ahora, lo pueden hacer en la casa, pueden sentirlo en este momento, la pulsación y contarlas. ¿Podría ser una condición hereditaria? No, hereditaria no, pero sí congénita. ¿Qué congénita? Nacer con esto. Sí, de nacimiento. Hay niños que nacen con esto y requieren tratamiento, y algunos pasan inadvertidos durante la edad infantil porque no consultaron. Y nos han llegado gente a los 20, 30 años que se cansan fácilmente para subir las gradas y demás, y encontramos que el corazón no se acelera. Ya. No se acelera. Ahora que mencionaba, la gente cuando duerme, doctor, que regularmente el ritmo cardíaco baja o desciende en todas las personas, ¿quien tiene apnea del sueño podría tener alguna complicación más seria con esto? Sí, 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 claro que sí, Randall, tiene toda la razón. La apnea del sueño es la gente que ronca, vamos a ver, que ronca. Exacto, pero el problema no es roncar, el problema es que en ese ronquido, en ese, de un momento a otro, se colapsan las vías respiratorias, y en ese momento no entra aire. Entonces, ese, cuando la gente oye al que está roncando toda la noche, y un momento a otro se queda callado, y se quedan preocupados porque no oyen que respiran, y eso es así, apnea. Apnea es que se vean sin respirar. En ese momento la oxigenación de la sangre va reduciéndose, se va reduciendo, 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 entonces el corazón se comienza a enlentecer porque no llega oxígeno. Comienza a ponerse muy lento, hasta que los sensores que tenemos nosotros en el cerebro para detectar la falta de oxígeno, se activan y nos despiertan. Nos hacen respirar, entonces la gente se despierta realmente, jalando una bocanada de aire y con un susto, con un susto. Pero antes de eso, y después de eso van a tener taquicardia, pero antes de eso tuvieron el pulso muy lento por la falta de oxigenación. Y eso afecta no solo el corazón, sino que el día siguiente pueden amanecer con dolor de cabeza, con fatiga, con presión alta, solo porque durante las noches no tienen una muy buena oxigenación. Es una condición mala. Y si eso se repite constantemente, si no recibe atención, por ejemplo esta persona, si lo deja pasar, ¿podría generar algún daño importante en el corazón? Sí, puede dañar el corazón, desarrollar hipertensión arterial y problemas cerebrales también, porque no estamos teniendo oxígeno. Sería como que nos taparan la boca durante un minuto y no respirar durante la noche. ¿Y cómo se controla eso, doctor? ¿Qué tipo de medicamentos dan ustedes o de qué forma ayudan? Ocupa una valoración integral entre el otorrino, el neumólogo, porque puede haber problemas de congestión nasal, puede haber la campanilla, que llamamos la úvula, que esté muy grande, las amígdalas también, y eso es lo que colapse las vías respiratorias. Y eso, mala lengua, que cuando reposamos se va hacia atrás y nos va a colapsar. Muchas veces con cirugías, que lo hacen los otorrinos, se puede arreglar, y si no es ninguna de esas condiciones, se pone un aparato especial, una mascarilla, que da la entrada de aire con una presión positiva para que el paciente pueda respirar durante toda la noche. Hoy día existen los equipos para dormir, que llaman CPAP, y producen, no tienen ruido como antes, que producía mucho ruido, dice la gente, ya no duermo por los ronquidos, no duermo por la máquina. Ahora son silenciosas, y el paciente duerme con esa mascarilla y tiene un sueño agradable y reparador. Ok, quiero saber, doctor, dos cositas. Si una persona con corazón lento podría tener como síntoma dolor en el pecho, si podría sentir mareos, y si esos mareos podrían llevarlo a desmayarse frecuentemente. Sí, sí, sí. Si el pulso lento se acompaña de dolor de pecho, o falta de respiración, o un desmayo, es una emergencia. Si el paciente se desmayó, tiene dolor de pecho, o le falta mucho el aire, y le tocan el pulso, le toman la pulsación y es lenta, prácticamente hay que llamar al 911 para trasladar al paciente al hospital. Y eso debe ser lo más rápido que se pueda, ¿verdad? Usted nos ha enseñado aquí que cada segundo cuenta. Entre más rápido lleguen a las manos de nosotros, podemos hacer más cosas. Ahora, sin llegar a ese extremo, el paciente puede tener estados confusionales, o puede tener una inestabilidad, sensación de desvanecimiento, pero pasajero. Algo muy leve, un momento a otro se siente y ya le pasó. Esos son avisos de que algo no está funcionando bien. Cuando es una arritmia, por taquicardia, entonces uno va a sentir la palpitación, pero aquí no van a sentir nada. Aquí nada más sienten, como el corazón se pone muy lento, sienten la inestabilidad y sensación de desvanecimiento, aunque sea por segundos, ya me pasó, con un mareo, pasó, y ya siguen adelante. ¿Cómo debería llevar, digamos, su estilo de vida una persona que ya sabe que tiene corazón lento? Bueno, primero, si es una persona joven y no tiene ningún síntoma, vida normal. Siga haciendo ejercicio y despreocuparse, despreocuparse completamente, hacer su vida normal, como todos nosotros, al hacer el ejercicio, evitar el exceso de grasas, el exceso de sal, consumir frutas y legumbres frescas, y evitar el estrés, como todos nosotros. Pero si es una persona mayor que tiene algún problema cardíaco, debe de cuidar el esfuerzo, no hacer esfuerzos extenuantes, porque no va a poder hacerlo. El corazón no le va a permitir realizar tanto esfuerzo y puede producirle falta de aire, dijimos, puede darle dolor de pecho, o inclusive hasta un desmayo. El paciente va reconociendo hasta dónde puede hacer. Sin embargo, cuando el pulso es tan lento, pues nosotros tenemos que intervenir. No vamos a dejar que el paciente esté con esos síntomas todo el tiempo, y tenemos algunas maneras de corregirlo. Ok. Vamos contestando algunas preguntas. Claro, parece. Le pregunta María Solís, si hay algún medicamento contraindicado cuando una persona tiene este padecimiento, porque su novio lo padece, tiene 30 años, lo tiene desde que está pequeñito, y quisiera estar enterada si existe algún medicamento contraindicado cuando una persona tiene corazón lento. Sí, 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 sí. Tenemos medicamentos, tenemos medicamentos, por ejemplo, para la presión alta, que también enlentecen el corazón. Entonces, si el paciente tiene un pulso lento, jamás le recetaría yo un medicamento que pudiera bajarle la presión arterial, bajándole la pulsación también. Por ejemplo, en el Seguro Social, lo que hay es atenolol o propanolol, son medicamentos que bajan la pulsación. Entonces, esos medicamentos que nunca deberían de utilizarse en este tipo de pacientes. Entonces, nosotros tenemos otros medicamentos, generalmente en personas mayores, que usamos para el corazón y también pueden enlentecer el corazón. Ahora, es importante que el paciente que tome esos medicamentos tampoco se sobredosifiquen. A veces se le sube la presión al paciente y se puede tomar una pastilla extra para que me baje más la presión, pero lo que no sabemos es que le va a bajar demasiado las pulsaciones. Ok. Nan Ureña, mi esposo hace triatlón. Se realizó la prueba de esfuerzo y la doctora le dijo que tenía bradicardia. Ahora, tiene 36 años. ¿Debemos preocuparnos? No, no. Hace triatlón, tiene todas las condiciones, un alto entrenamiento cardiovascular que permite que ese corazón no tenga que esforzarse tanto en reposo. Está la historia de aquel famoso corredor de bicicleta, ciclismo en Doraen, español, que hace 30 años, que le han dado con un pulso en reposo entre 28 y 30 por minuto. Eso era suficiente para él para mantener las necesidades del cuerpo. Entonces, estas personas que hacen ejercicio también tienen un pulso lento y eso les favorece para poder hacer ejercicio y rendir bien. Entonces, no sé preocuparse. Más bien, felicidades. Felicitaciones porque tiene un buen entrenamiento. Muy bien. María Jiménez, mi frecuencia cardíaca durante el día es de 53, pero en la noche baja a 44. Ella quiere saber si eso está dentro de los rangos normales. Sí. ¿Qué piensa usted? Sí, totalmente. Tiene bradicardia durante el día, pero no nos queja ningún síntoma. Y en la noche decíamos que sí, pues al dormir, ojalá profundamente, ya en el sueño profundo, el pulso puede bajar a 40 o hasta 30. No hay ningún problema. Es normal. Mientras no sienta ninguna molestia durante el día. Ok. Repitamos, ¿qué tipo de molestias podría la gente percibir que deberían ser una señal de alerta? Sí. Mareos, inestabilidad, confusión pasajera. Ya, si es más severo, la bradicardia pueden tener dolor de pecho, pueden tener falta de aire o pueden tener, lo peor, un desmayo. Pero también pueden sentirse cansados durante el día. O no pueden, no puedo rendir el ejercicio. Dicen, qué raro, yo antes caminaba, iba a la pulpería, subía gradas y me sentía bien. Ahora subiendo las gradas me siento cansado fácilmente. Y si tienen bradicardia, el pulso lento, o si la persona es mayor sobre todo, hay que prestarle mucha atención porque pueden haber problemas cardíacos en que el corazón ya no se acelera con el ejercicio. Es que este muchacho, el maratonista, el teatronista, sale a correr y el corazón se va acelerando, se va acelerando y ya cuando corre y está en competencia, el corazón se va a acelerar normal. Pero hay personas que por más ejercicio que hagan, el corazón no se acelera. Sigue en 50. Ok. Entonces no les va a permitir subir gradas, ni caminar, ni hacer mandados. Doctor, si alguien que nos está viendo dijo, mira, yo tengo esos síntomas que el doctor acaba de mencionar, ¿qué tipo de examen necesita? ¿ante quién tiene que acudir? Sí. En este caso sería mejor de un cardiólogo. Dichosamente en todo el país hay cardiólogos en todo el país, de costa a costa, de frontera a frontera. Entonces consultar con un cardiólogo para que le tome la información, lo revise y si es necesario nosotros hacemos un estudio Holter, se llama. Es una grabadora de corazón durante 24 horas. Entonces vemos cómo está la pulsación, sacamos los promedios durante el día y la noche y si hay bradicardias severas o llamamos pausas. A veces vemos ratitos en que el paciente no trabaja el corazón. ¿De cuánto? Pueden ser 3 hasta 5 segundos y el paciente ya siente que se, en ese momento siente que se desvanece. Recuerdo un señor que llegó a consultar por eso. Lo consultaba porque se desmayaba, que tenía una cosa rara, que él decía que sentía una cosa que le subía los pies a la cabeza y con un momento otro se iba para atrás. La gente le decía que eran nervios, por decir, al frente mío lo hizo en el consultorio. Entonces yo inmediatamente me levanté, claro, puse los ojos en blanco, el señor corrí, le toqué el pulso, no le sentí pulso y cuando iba a reaccionar ya, ya él respondió. Le puse el monitor y sí, hacía pausas de varios, de 3 a 5 segundos. De ahí, por supuesto, se puede imaginar, de la oficina mía salió para el hospital a darle tratamiento definitivo para corregir eso. Uno, porque uno podría pensar, bueno, es que si el corazón para de 3 a 5 segundos, puede ser que ya no vuelva a latir. En este caso, volvió a latir, pero tienes toda la razón. ¿Pero eso puede pasar? Puede pasar que el paciente que haga una pausa y tenga un paro, ya sería un paro cardíaco. El paciente hace una pausa y ya no volvió a reaccionar, no volvió a reaccionar y ahí se quedó. Esa es una muerte, ya sería una muerte súbita. Sí. Sería una muerte súbita, con la gran suerte que este paciente, el corazón volvió a reaccionar. ¿Y que estaba en el consultorio con usted? Y que estábamos ahí por todos para verlo y cuidarlo. Bueno, vea, Rocibel Gómez es una televidente que le manda una pregunta en video. Claro, vamos a poder ver aquí, doctor. Buenos días, mi nombre es Rocibel Gómez Chávez. La pregunta para el doctor es que yo tengo 45 años. Siempre que me tomo la presión, mi pulsación está baja. Pero yo soy una persona que hago mucho ejercicio, corro por las mañanas. Entonces, no sé si eso tendrá alguna afectación por mi edad. Ok. Ahí es la presión baja. La presión baja. No, no se preocupe. Tener la presión baja, mientras no tenga ningún síntoma, ninguna molestia, es bueno, más bien. Es bueno. Recuerden que es la presión alta la que puede enfermar el corazón. Si tiene la presión baja, pero no siente ninguna molestia, eso es favorable también. No hay que tomar ningún tratamiento para subir la presión. Hay gente que si tiene la presión baja y siente mareos y debilidad, entonces pues tomamos algunas medidas adicionales. La más fácil, la gente que padece presión baja y tiene mareos es que consuma un poquito más de sal. Recordemos que a los hipertensos le quitamos la sal para que no le suba la presión. Si no tiene la presión baja, puede comer un poquito más de sal para elevarle la presión arterial. Aquí hay una pregunta interesante de Rodrigo Pérez. ¿Qué ejercicios se pueden hacer en una persona con bradicardia? Joven, sin ningún síntoma, todos. Cualquiera. Cualquiera. Pueden hacer ejercicios de movimiento, como correr, bicicleta. Cardiovascular. Cardiovascular. O puede también este. O de peso. De peso, no hay ningún problema. No, no tiene ningún problema. Por favor, tal vez el mensaje más importante es, si yo tengo bradicardia, hago ejercicio y no siento ninguna molestia, no nos preocupemos. Tengamos la vida absoluta y completamente normal. ¿Y si es una persona que sí siente alguna molestia? Debería tener cuidado con algo. Ahora sí, tengamos cuidado con el ejercicio y consultemos. Porque para evitar un desmayo o un susto mayor que le podamos pegar a los que están a la par nuestra. Porque uno no siente nada. Cuando uno se desmaya no siente nada. Los que están a la par son los que se angustian y llegan corriendo con el paciente. Claro. Ania Corrales, yo tengo bradicardia, padezco de hipotiroidismo. Y últimamente me han dicho que tengo el corazón un poquito grande. Tengo 51 años. ¿Cuál es su recomendación? Bueno, ahí el problema es el hipotiroidismo. Entonces, el tiroides, podemos decir, los tiroides producen hormona, la tiroxina, que es la que maneja la velocidad del metabolismo del cuerpo. Si tiene hipotiroidismo, quiere decir que el tiroides trabaja lento, se suelta menos hormona. Entonces, va a ser que todo el sistema funcione lento. La mente funciona lento, el hablar inclusive se vuelve lento, los movimientos se vuelven lentos, la digestión se vuelve lenta y el corazón también se vuelve lento. Pero el problema no es del corazón, el problema es del tiroides. Entonces, allí lo que debe recibir es la hormona tiroidea a la dosis adecuada para que el corazón se estimule y trabaje en forma ordenada. Entonces, ese tratamiento, el tiroides, no el corazón, el tiroides. Controlar tiroides. Perfecto. Vea, este televidente cuenta lo siguiente, voy a leérselo así despacito. Soy hipertenso, tomo medicamento diariamente y también desde hace dos meses estoy tomando un antidepresivo que se llama Pristik, dice 50 milígramos. He bajado de peso, últimamente he hecho muy poca actividad física, el reloj inteligente que tengo me reporta que mis pulsaciones bajaron de 65 a 60. Hace unos días no tomé el medicamento antidepresivo por un día y me sentí muy mal, tuve mareos todo el día. ¿Será eso normal? Ok. Hay una combinación de factores. Sí, sí, hay varios, es muy interesante. Sí, bueno, el pulso de 65 a 60 está bien. Probablemente el tratamiento que está recibiendo no solo es antidepresivo, sino reduce la ansiedad. Entonces, debe estar más tranquilo, eso le ayuda. El problema con los antidepresivos es que si se dejan va a tener falta del medicamento. Entonces, quiere decir que requiere el medicamento, se sintió mal. Por favor, el Pristik no lo abandone, lo mantenga constantemente. Y las pulsaciones entre 60 y 65 están normales. No caería dentro del rango de bradicardia, porque dijimos que era menos de 60. Menos de 60. Entonces, está dentro de los límites normales de los seres humanos. Ok, ¿cuál podría, o cuál diría usted que es un descenso que debería preocuparnos? Digamos, que yo tengo pulsaciones normalmente de 80 y de repente me bajan a, no sé, 50. A 55. Ah, ok. Si tengo de 80, me bajan a 55. Ahora, vamos a ver, hay condiciones con una impresión muy fuerte, uno tiene una impresión muy fuerte, ve sangre o le dan una mala noticia. Un susto. Un susto. Le dan una mala noticia, me quedé en el examen de cardiología y entonces me impresiono mucho. Y el cuerpo ve que interesante, reacciona con un sistema que llamamos vasovagal, que es que baja las pulsaciones y baja la presión arterial. Entonces, inmediatamente ese bajonazo de las pulsaciones nos da sudoración fría, palidez, náuseas y un desmayo. Bajar de 80 a 50 es suficiente para desmayarnos en forma brusca, claro que sí. Náza le consulta, ¿a qué se debe que tenga pulsación normal, pero en algunas ocasiones siento una que otra palpitación fuerte y la sensación de susto justo en el pecho? Normalmente esto me sucede cuando tengo mucho estrés. Sí, esto es lo contrario de la bradicardia. Allí el estrés produce hormonas de estrés como la adrenalina, la adrenalina estimula el corazón y produce extrasístoles, o sea, latidos extras. Entonces el brinquito que se siente, pum, pum, un golpecito o varios seguiditos, que es como, sí, como un susto. Mientras sean cortitos no hay ningún peligro. Y desencadenados por el estrés, es muy frecuente que el paciente sienta esa pequeña sensación de inestabilidad en el pecho, pero los obliga entonces a realmente a respirar profundo, a toser y eso les quita la palpitación. Si eso sucede, no hay mayor peligro. Ahora, si esa palpitación que él siente con el estrés le dura varios minutos, se acompaña a otros síntomas, sí debiera de consultar. Gerardo Monge, yo tengo bradicardia y soy de presión alta. ¿Puedo tomar la pastilla de la presión que se llama irversartán? Sí, no hay ningún problema. Irversartán es neutra para la bradicardia, no hay ningún problema. Es un muy buen medicamento. Ok. Nati Venegas le pregunta qué significa cuando hay doble pulso. Yo nunca había escuchado ese concepto. Debe ser esa extrasístole. Debe ser extrasístole. O sea, viene el latido normal y un latido adicional. Ajá. Entonces eso es pum pum, pum pum, pum pum, puede ser eso o puede ser pum pum pum, pum pum pum, pum pum pum. Por eso llamamos el ritmo, porque el ritmo del corazón, que es un pum, 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 se cambia. Pum pum pum, pum pum, pum pum, pum pum, es el latido doble. Ahí hay que buscar la causa. A veces no hay nada anormal, nada malo en el corazón y tal vez con algún medicamento se puede lograr. Otras veces, nada más con ejercicio y con un poquito de dieta se puede también corregir. Ok, Fernando Castro. ¿Qué pasa si una persona toma un medicamento y luego toma otros con los mismos componentes? Yo me imagino que él habla de un genérico. Ok. Tal vez. Ok, puede ser. Si le estoy entendiendo bien. Sí, con los mismos componentes. Exactamente. ¿Se puede bajar la cantidad de la dosis cuando la persona comienza a hacer un poco más de ejercicio? ¿No pasa nada o puede ser contraindicado? Para la presión, estaba... ¿Sí? Ok, sí. Perfecto, perfecto. Sí, si uno hace, vamos a ver, si uno hace ejercicio, baja de peso, puede bajarle la presión. Pues totalmente de acuerdo. Más bien a todos los pacientes hipertensos los mandamos a hacer ejercicio y a bajar de peso. Si uno lograra bajar el 10% de su peso, las probabilidades de dejar el tratamiento para la hipertensión son altísimas. No se lo puedo garantizar, pero sí son muy altas, por lo menos, como está diciendo, bajar la dosis. Ok. En los pacientes míos que están bajando de peso, más bien mi preocupación, les digo, le dejo la cita entre un mes, y dicen, ¿por qué, doctor? Estoy mal. No, está muy bien. Lo que me preocupa es que se le baje mucho la presión. Pues tenemos que ir bajando las dosis progresivamente. Hay pacientes que comienzan con tres o cuatro medicamentos y pueden terminar tal vez con uno, si hacen el ejercicio y bajan de peso. Pero de todas formas, si hay un cambio en la dosis o un cambio de medicamento, tiene que ser con el visto bueno del médico. No puede ser una cosa que yo decida, porque ahí ya resulta que bajé de peso, entonces voy a tomar menos pastillas. Sí, pues entonces, las otras cosas que veo, entonces, vamos a ver, a veces me bajo la presión porque estoy bajando de peso, me estoy tomando la pastilla entera, entonces mañana no me tomé la pastilla. Sí. O sea, mañana tengo la presión alta, entonces me tomé dos, se me bajó mucho la presión, entonces están en ese... No, uno debe tener un tratamiento constante, buscar cuál es la dosis constante, persistente, para mantener la presión adecuada. Y si enhorabuena no ocupa tratamiento, pues felices todos, sería un éxito para nosotros. Sin embargo, solo el 18% de los hipertensos logran quedarse sin el tratamiento. No es fácil. Ya vuelvo a decirte, hay que bajar el 10% del peso, hay que hacer ejercicio, hay que cambiar el estilo de vida, probablemente cambiar el estrés, hay gente que tiene que cambiar el trabajo. Es un cambio absoluto y completo en el estilo de vida para poder dejar el tratamiento de la hipertensión. ¿Cuántos? Solo el 18% lo logran. Fácil no es. Maureen Alvarado, quiero saber si la frecuencia cardíaca tiene que ver con esto del corazón lento. Yo tengo 40 años y en mi electrocardiograma, que me hice la semana pasada, salió la frecuencia en 48. Y en mis citas pasadas, creo que no me están escuchando. Vamos a ver, venga Juancito, pase, pase, a ver, vamos a ver. Porque necesito leer esto. Sí, ya me escucho. Sí, ok. Gracias, Juancito. Le leo de nuevo, doctor. Sí. Maureen Alvarado, quiero saber si la frecuencia cardíaca tiene que ver con esto del corazón lento. Tengo 40 años, me hice un electrocardiograma la semana pasada, salió la frecuencia en 48. Y en mis citas pasadas la tenía en 53 y 52. ¿A qué se debe? Yo no fumo ni nada por el estilo. Está parecido, es radical. El cambio no es muy radical. No es muy radical, ¿verdad? No, está totalmente de acuerdo. Puede ser que llegara con más reposo, con más tranquilidad. Y a la hora de hacerse el electrocardiograma es diferente, porque el paciente está acostado en la cama, relajado, descansando, acostado, está en posición de reposo. Y ahí el corazón trabaja menos, que sería si uno está sentado o está de pie. Entonces, probablemente, si uno le toma el pulso sentado o de pie, es un poquitito más alto que si está acostado. Pero si no tiene ningún síntoma, y le dijeron que el electrocardiograma estaba normal, nada más con bradicardia, no debe preocuparse por nada. Muy bien. Ya vamos a ir cerrando, doctor, pero tengo un par de preguntas que me parecen muy buenas. Este televidente quiere saber cuál sería el parámetro normal de ritmo cardíaco en una persona que tiene trastorno de ansiedad. Ah, sí. El problema con el trastorno de ansiedad es que se acompaña de taquicardia, más bien. Sí. Del pulso muy rápido y la respiración también, la respiración acelerada. Sin embargo, es molesto para los pacientes, sí es molesto. Entonces, generalmente nosotros los medicamos. Mientras tratamos la ansiedad, mientras está tratando la ansiedad por el psiquiatra, nosotros podemos tratar el corazón para volverlo más bien lento, para que no tengan esa sensación tan desagradable. Ahora, lo contrario, el paciente que tiene la bradicardia, que es lo que estábamos hablando, muchas veces el paciente con los estudios, especialmente gente mayor que tiene ya daño cardíaco, ocupa un marcapaso. Entonces, el tratamiento de la bradicardia sería generalmente la colocación de un marcapaso permanente que les corrige totalmente la bradicardia, porque ahora es el marcapaso, la palabra marca, el paso, marca el ritmo del corazón. Si nosotros le programamos el marcapaso que vaya a 70 latidos por minuto, el corazón va a ir a 70 por minuto. Y hoy día los marcapasos modernos permiten que el corazón se acelere cuando hacen ejercicio. Entonces, no es tan exacto, siempre a 70, sino si corre o hace ejercicio, el corazón se puede acelerar a 100 o más. De hecho, esa era una pregunta que yo le tenía. Ah, bueno, perfecto. El tema del marcapasos, ¿verdad? ¿Qué implica que a una persona le coloquen un marcapaso? ¿Qué implica, digamos, en su vida en general? Bueno, primero salvarle la vida. Tener un marcapaso es porque, si no se le ponemos el marcapaso, el paciente va a morir del paro que dijimos nosotros. El corazón se detiene y muere. Entonces, cuando detectamos eso, debemos colocar el marcapaso. El marcapaso es un cablecito que se coloca dentro del corazón y lleva la descarga eléctrica con un aparato electrónico que le dice al corazón cuándo tiene que trabajar. Tiene una batería que puede durar 10, 15 años y le va funcionando perfectamente al paciente. Y el paciente, una vez que tiene eso colocado, puede hacer una vida absoluta y completamente normal. Y despreocuparse que el corazón, en él, el corazón nunca se va a parar. Porque el marcapaso no va a permitir que el corazón se le detenga en ese momento. Sí, eso es impresionante. Yo tengo una colega muy querida que tiene un marcapaso y ha hecho un montón de maratones. Claro que sí. Que va súper bien. Y si no hubieran puesto marcapaso, a los pacientes no hubieran sobrevivido. Probablemente ha sido el invento médico más importante del siglo pasado, el marcapaso. ¿Y el marcapaso hay que cambiarlo cada cierto tiempo? ¿Qué mantenimiento hay que darle? Sí. Bueno, se está revisando. Uno lo está revisando cada seis meses. Entonces, hoy día los equipos son muy modernos, como trabajar con un celular. Podemos ver la batería, cuánto lleva, cuánto tiene, y podemos ver cuánto tiene que descargar, las pulsaciones, bueno, una serie de cosas. Depende. Hay gente que al corazón le funciona algo. Entonces, rinde el marcapaso. Otras veces el corazón no funciona, el marcapaso tiene que hacer todo el trabajo. Entonces, cada 10, 15 años, cuando la batería ya está descendiendo, se cambia la fuente del marcapaso y el paciente sigue la vida normal. Ok. ¿El aparato se nota? Ahora son muy pequeñitos, pero se colocan debajo del músculo pectoral, lado izquierdo o derecho. Hace como una bolsita. Sí, se va a ver un poquito la cicatriz. Una bolsita, se puede tocar, se puede sentir, pero está abajo de la piel, no es nada demasiado notorio. Cuando uno viaja y pasa por los escáneres... Sí, afecta, hay que avisar. Hay que avisar. Hay que avisar porque los escáneres y los imanes pueden afectar el marcapaso. Hay que avisar. Para tranquilizar a los pacientes, el microondas que se ha mencionado, los microondas modernos ya no afectan el marcapaso para que estén tranquilos. O sea, el celular pudiera afectar. Entonces, la recomendación es, si vamos a hablar por teléfono con el celular, usarlo en la mano contraria donde está el marcapaso. Si tengo el marcapaso del lado izquierdo, usarlo en la mano derecha. Y si es del lado derecho, hablar con la mano izquierda. Por eso en algún momento dijeron, no pongan el celular en la bolsa de la camisa, del lado izquierdo. No es por el corazón, es por la gente que tenga el marcapaso del lado izquierdo, no debe estar allí el celular. ¿Y de qué depende que lo coloquen a la izquierda o a la derecha, el marcapaso? De la comodidad de nosotros para llegar a... Pues tenemos que entrar por las venas del cuello hacia el corazón. Entonces, la que nos cuida es más fácil para nosotros la escogemos. Generalmente, escogemos el lado derecho para no incomodar al izquierdo. Qué interesante. Bueno, terminemos con esta pregunta, ayudándole a Guadalupe Rodríguez. Yo soy hipertensa. Dice, hoy fui a la playa a caminar un rato en la mañana. De pronto me sentí mareada. No seguí caminando. Me tuve que ir a sentar. Comencé a sudar frío. Y cuando me sentí un poquito mejor, me vine para mi casa, enciendo el televisor y me encuentro con la charla del doctor. Entonces, ella quiere saber si esto que le pasó hoy, casualmente tiene que ver con el tema. Sí, tiene que ver. Es el síntoma. Acabamos de describir, Guadalupe. Son los síntomas que acabamos de describir. Si siente esa molestia, debe revisarse. Debe hacer mínimo un electrocardiograma y probablemente estudios un poquito más profundos para ver qué es lo que tiene. Yo creo que, me debo dar a explicar, no es normal que uno camine y se sienta que se desmacha. Si uno camina y siente que suda frío y se siente mal, algo no está funcionando bien. Puede que no sea el corazón, pero algo no está funcionando bien. Para que uno se ponga palio y sude frío, tiene que existir algo malo en nuestro organismo en ese momento. Bueno, para que Guadalupe vaya, por favor, a revisarse. Gracias, doctor. Encantado, un gusto. Ha sido un gran placer. Igualmente. Conversar con usted. Él es Luis Fernando Valerio, es cardiólogo. Si usted lo quiere contactar, tiene dos números, 2443-3060 y 2443-3070. Feliz regreso. Va para la juela ahora. Para la juela de regreso ya. Bueno, muchas gracias. Le vaya bien en esa pista. Muy amable. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible. Gracias.